Ahora la parte 3 de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento que está esta parte, si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos, pero yo no las puedo mostrar acá por tema copyright. Sabiendo eso, comenzamos la parte 3. Iker no soporta la traición de su amigo con su crush. Les cuento. Iker regresa a la casa todo gol. Pea. Por el problema que tuvo con Mauricio. La madre quiere saber qué le pasa, pero no dice mucho Iker de lo que le pasó con Mauricio. Iker después va al cuarto y le pide dinero al padre. ¿Por qué? Porque quiere dinero para anotarse en el gym donde va este influencer. El padre le dice que no le va a dar nada. Al otro día Iker va con el influencer y bueno, como no tiene dinero, este chabón le termina becando bien y lo termina dejando ir al gym. En donde, bueno, empiezan a darle mal a Iker de que todo el tema de las marchas para las mujeres es un idioma. Así que bueno, ahora esta gente quiere ir en contra de la maestra ya que hará una marcha. La maestra va a estar planeando todo con los afiches, va a estar armando todo con los alumnos, con Paula y Mauricio y eso es lo que está pasando. Así que bueno, pero Mauricio, mientras que está con Paula haciendo todo, Iker va a estar tipo con otra chava del gym y ahí tipo la va a conocer y van a empezar a salir. Pero no le va a ir muy bien tampoco con esa mujer, ya que Iker no tiene mucha experiencia. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 4. Se los cuento en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!